Roqueta además se caracteriza en el conjunto de la provincia de Almería por ser un municipio que tiene muchas zonas verdes, un municipio donde tiene muchos espacios habitables, donde hay muchos espacios saludables, y por tanto es uno de los municipios más importantes en esos espacios habitables, saludables y de entornos verdes que tiene la provincia de Almería, pero también el conjunto de Andalucía. Por tanto, el diseño de este espacio también ha venido de la mano del alcalde de Roqueta además, de Gabriel Amat, de todo su equipo de gobierno, del ayuntamiento de Roqueta, y quería hacer eso precisamente en este espacio. Una cosa que estaban demandando también los vecinos y que va a pasar de ser un tarregal, como lo estamos viendo, a ser un punto de encuentro muy solicitado, ya lo puedo asegurar yo, para todos los vecinos de este barrio. Por tanto, la Diputación va a estar siempre al lado de inversiones que caracterizan para hacer mucho más ciudad a este municipio, como es Roqueta de Mar, para ayudar y para colaborar en una obra que es muy necesaria, donde va a haber una inversión de más de 800.000 euros en fondos públicos, tanto la mayoría del Ayuntamiento de Roqueta de Mar, pero también va a colaborar el gobierno de la provincia de Almería. Estamos haciendo una obra en colaboración, ayuntamiento, diputación, obra muy bonita y una obra que va a dar unos buenos servicios. Presidente de la Diputación, amigo Javier. Esta obra que era una obra que los vecinos muchas veces nos decían, pues tenían ganas de que hiciéramos un parque agradable, amplio, para que los niños y personas mayores puedan disfrutarlo con distintas actividades, con distintas actividades para el uso y disfrute de toda aquella gente que quieran venir a visitar.